El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró el acuerdo logrado por la Secretaría de Hacienda para la compra de bonos del aeropuerto, con lo que dijo, se resuelve en definitiva el asunto para iniciar con libertad la construcción de la nueva terminal aérea en la base militar de Santa Lucía, y cuya construcción, dijo, estará a cargo del ejército. Es alrededor de mil 600 millones de dólares lo que se decidió en bonos, pero aunque la cantidad de bonos es mayor, es del orden de seis mil millones, con estos mil 600 se destraba la posibilidad de llegar a un arreglo sin especulación y con libertad para el gobierno de tomar la decisión que más convenga en cuanto al aeropuerto. El Ejército va a construir el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, en la base militar. Ellos tienen capacidad para hacerlo y se le están asignando ya recursos en el presupuesto que está por aprobarse. Le estamos confiando al Ejército la construcción de las pistas y de la terminal y todo. Hoy precisamente por la agenda voy a ver el proyecto que ya está prácticamente terminado, el proyecto constructivo, se está esperando nada más un dictamen sobre la ubicación de las pistas por manejo de espacio aéreo. En conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador también se refirió al plan de construir un complejo inmobiliario en parte de los terrenos que actualmente pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional, con el propósito de financiar a la Guardia Nacional. Es el terreno de Santa Fe donde estaba y todavía hay instalaciones de la fábrica de armas de la Secretaría de la Defensa. Son alrededor de 150 hectáreas el terreno. Es un terreno propiedad de la nación del Ejército mexicano desde la época del presidente Juárez. Hay como 50 hectáreas que existen instalaciones desde la época del inicio de la fábrica de armas. Son instalaciones históricas, son patrimonio cultural. Toda esa parte tiene que respetarse. Hay como 100 hectáreas disponibles. Entonces, lo que se está pensando es que la misma Secretaría de la Defensa destine alrededor de 70 hectáreas para un parque que sería como la cuarta sección del bosque de Chapultepec, porque se va a conectar con el bosque. Y se está pensando en efecto en urbanizar 30, la misma Secretaría de la Defensa, para que con lo que se obtenga de la urbanización, con la densidad permitida sin infringir normas, leyes, para que con esos recursos se puedan construir instalaciones también de la Secretaría de la Defensa para la Guardia Nacional, que necesitamos en los estados. No va a ser una inmobiliaria privada, no es un negocio privado, o sea, es el mismo gobierno en este caso, la Secretaría de la Defensa, la que lleva a cabo la urbanización de acuerdo a las normas. Lo voy a defender, el proyecto, porque significa obtener de esta manera alrededor de 20 mil, de 20 a 30 mil millones de pesos, que es lo que nos serviría para la construcción de las instalaciones que necesitamos para la Guardia Nacional con el propósito de garantizar la seguridad pública. O sea, en su momento, si vemos que se requiere, se consulta. En el caso de personas con discapacidad, el presidente anunció que este sector de la población recibirá alrededor de 12 mil millones de pesos que se entregarán de manera directa, dándole preferencia a las niñas y niños con discapacidad que habitan en comunidades indígenas. Un millón de discapacidad, pobres, van a recibir una pensión mensual, igual que la de los adultos mayores. Ese millón de personas con discapacidad van a ser niñas y niños como población prioritaria o preferente. No vamos a entregar los apoyos a organizaciones, no van a haber intermediarios. Finalmente, adelantó que los nombramientos de Juan Ramón de la Fuente como embajador de México ante la ONU y de Marta Elena Bárcena Coqui ante Estados Unidos ya fueron enviados al Senado de la República para su aprobación. Notimex